Una nueva controversia protagonizó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por unas declaraciones en las que asegura lo que pasaría si 317 mil personas que supuestamente consiguieron empleo durante su administración votaran. Expertos aseguran que el alcalde estaría participando nuevamente en política. Esta vez, el alcalde Daniel Quintero encendió la polémica con sus declaraciones en pleno Consejo de Gobierno esta mañana, en las que habla de cifras de empleo y la relaciona con posibles votantes durante las elecciones regionales. ¿Cuántos empleos se generaron? 317 mil en los últimos cuatro años. 317 mil empleos en los últimos cuatro años. Siete veces el estadio, yo creo que es fácil de dimensionar y realmente habla muy bien. Si cada uno vota ya, ya se resolvió el problema. 317 mil ya. Si usted consiguió empleo en los últimos cuatro años, sepa que fue por el trabajo que hizo esta administración. Declaraciones que generaron malestar en algunos ciudadanos. Como siempre, populismo. Para mí es populismo porque el desempleo aquí en Antioquia, impresionante. Y si no vea la ola de robos que hay, eso no es empleo. Para analistas políticos, no sorprende el tono polémico del alcalde. Algunos cuestionan que las positivas cifras de empleo sean un logro de la administración actual. De tener una comunicación muy provocadora y retadora. Él comunica como en campaña todo el tiempo. Pero lo que ha dicho hoy es, mi gobierno ha generado mucho empleo, denle continuidad a esto. Lo que pasa es que ustedes saben que en Colombia lo que más influye en el empleo son las políticas nacionales. Muestran una desvergüenza bastante grande. Y creería yo que podrían configurar una participación en política, invitando a la ciudadanía a que le pague con su voto lo que hubiera podido generar en políticas públicas de empleo. Buscamos al alcalde, pero desde su despacho de comunicaciones nos dicen que el mandatario lo que hizo fue invitar a votar. ¡Gracias!